Definiciones del gobernador de la provincia de Santa Fe. Omar Perotti, precandidato a gobernador por el peronismo duro con la gestión del socialismo en materia de seguridad. Declaraciones de este fin de semana. El surgimiento de nuevas modalidades de delito, de avance del narcotráfico, sin duda preocupan, porque ese delito está más organizado que el gobierno. Y vemos que el socialismo va muy detrás de los hechos, una política de seguridad que no ha dado resultados, y eso sí hay que cambiarlo. Y el cambio va a ser profundo porque yo sí voy a conducir a la policía en la provincia de Santa Fe. Vamos a reestructurar esa fuerza para profesionalizarla, equiparla, entrenarla, y fundamentalmente remunerarla mejor y trazar una clara línea divisoria. Los delincuentes afuera de la fuerza. Y creo que es hora de terminar, de señalarse con el dedo de esto de la policía, esto de la federal, esto de la justicia, esto de la legislatura y demás. Dejar de apuntarnos con el dedo cuando la gente la están apuntando con un revólver. Cambiemos la historia. A eso hay que decirle basta. A eso hay que meterse claramente. Si la ley necesita o esa media sanción necesita una modificación, alguna mejora, discutámosla. Pero necesariamente tenemos que tener un compromiso de una actuación mucho más efectiva, mucho más cercana a lo que es el reclamo del vecino. En otro orden de cosas, en Oliveros, hay una iniciativa denominada Oliveros en Red. Una serie de atractivos, de actividades para toda la comunidad de la región. Habló su presidente comunal. La quinta edición de Oliveros en Red. Oliveros en Red, Oliveros se encuentra, es la participación de todas las instituciones que representan a Oliveros en Red. Así que estamos, la verdad, trabajando muy contentos. Hoy Oliveros se vistió de fiesta. Y Oliveros en Red hace cinco años se funda por uno de los creadores que llegaba a la comuna siempre, Daniel Maganini, que tiró la iniciativa, le empezamos a dar para adelante. Empezó a encargarse, junto con el director del INTA, a armar a Oliveros en Red y a plantear los problemas que teníamos como localidad y empezar a debatir los problemas y empezar a solucionarlos. Y la verdad que estamos muy contentos de trabajar con todas las instituciones porque la unión hace la fuerza. Y la verdad que hay que seguir trabajando. De eso se trata y Oliveros creo que viene creciendo y mucho y lo venimos apuntalando desde las instituciones para mejorarlo a nuestro Oliveros y para que siga creciendo.